Entrar. Entramos. Este es el despacho. ¿Ese escudo? Lo conoces, ¿no? Y este, no sé, este... Portero de la Real Alconada. Que fue portero de la Real. Sí, capitán de la Real. Y bueno, aquí yo tengo mi ordenador. Tenemos la tele hay. Y aquí pues paso... Paso mucho tiempo durante el día. Y bueno, le doy vueltas a la cabeza y... Y bueno, le traigo a veces cuando hablo. Cuando van aquí a hablar también. Cuando hay que hablar y... Sí, serían los tres capitanes. Claro, también. Los capitanes aquí nos metamos. Y con algún otro también. Me suena tu cara de algo. Yo creo que nos hemos visto... ¿Nos hemos visto por aquí alguna vez? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Porque a ti te conozco de cuando estabas en el grupo aquel de danza. Sí, es verdad. ¿La verdad es que tenía yo unos amigos que fueron a hacer una grabación, un reportaje? Sí, sí. Ya me acuerdo, sí. Sobre la danza y eso, sí. ¿Ya has dejado la danza o qué? Ya lo he dejado ya. ¿Ahora te dedicas al fútbol? Ahora me dedico al fútbol. No me digas. Somos muchos en el fútbol, ¿eh? Ah, pero yo sigo con la danza. Ah, ¿tú también estabas? Sí. Estábamos los dos. ¿Estabais los dos? Sí, pero yo sigo. ¿Ah, sigues allí? Sigo allí. ¿Cómo se llamaba aquel grupo? Ah, a ver, como ves, despertar los sentidos. Eso es, despertar los sentidos, eso era. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo quería darte algo. ¿A mí? Sí, a ti porque quiero darte lo que tú quieras hacer. Te voy a dar esto. ¿Esto que es el currículum tuyo? Sí. Pero nosotros ya sabemos que juegas en el Uribe Costa, ¿eh? Ya, tranquilo. Lo tenemos controlado. Vale. Igual te mandamos un ojeador o... Vamos a seguir. A ver, tus pasos. Vale. ¿Y qué tal allí? ¿Bien? Sí, 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 muy bien. ¿Tenéis buen equipo? Sí. Bueno, lo que pasa es que no es nada fácil. No, ya sabemos que esto es difícil, pero bueno. Pero hay que esforzarse al máximo. Yo siempre soy. Sí. Yo a los jugadores llevo lo mismo. Si se esforzan al máximo, poco más se les puede pedir, ¿no? Eso. Sí. Pues lo guardo aquí y ya iremos a verte. Vale. Yo jugué alguna vez en el Apurtuarte. ¿Apurtuarte? Sí. Yo cuando jugaba en el Berriatura jugábamos contra el Apurtuarte también. Y subimos los dos equipos. Y voy a ser socio de la Real. Ahí está. Yo sí, ¿eh? Pero si yo juego, pues vengo. Si es el socio, socio. Vale, como tienes que ser, pero ayudando a la Real siempre. Exactamente. A ver, yo en casa tengo una foto mía. ¿Qué estabas tú? Cuando tú eras jugador. Joder. Tú y Aitor Karanka. Tú también estabas bastante joven, ¿eh? Mira, mira la foto. Sí. Sí. ¿Nos parecemos o no nos parecemos? Sí, claro. Sí, nos parecemos mucho. Bueno, cuando tú eras jugador y eso. ¿Qué edad tenías tú aquí? Yo no sé, 15 o 16 años. Madre mía. Yo tendría 15 o 16 porque tú no sé cuántos años tendrías ahí. Mira, con Aitor. Con Aitor Karanka. Yo creo que tendría 27, 28 o una cosa así. Sí, porque ahora tienes 50 años ahora. Bueno, 53. No, no, no. 50. ¿Cómo que 53? 50. 50. Joder. Cómo lo sabes, ¿eh? Nosotros somos los azules, ¿eh? Ah, los azules. Claro, la Real es el azul. Bueno, aquí, mira, aquí podemos poner uno. Acá hay otro. Sí, sí, poniendo. Otro así. ¿Qué es un tres? Tres atrás, bien. Puede ser. Tenemos que jugar al ataque, ¿no? Para ganar. Dos aquí. Otro aquí. Sí. Uno. Bien. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y delanteros. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Pero luego hay que subir para aquí, ¿eh? Para hacer gol, hay que meter gol aquí, ¿eh? Hombre. Y el delantero dentro. Ah, eso es. Arriba. Ah, eso es. Claro, uno. Vale. Pero lo que digo siempre, es fuerte. Fuerte, vale. Con mucha opinión, ¿eh? Y lo que digo yo, lo que quiero ver con la tele, es... Mira, ya has animado. Voy a poner otro delantero. Ya tenía yo. Sí. Con dos delanteros. Dos. Uno aquí y otro aquí. Vale, eso es. Que es Sammy Prieto y Zolutuza. Vale. Mira. Zolutuza... Bien. ¿No te gusta o qué? Sí, 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 sí. Que no digo eso. ¿A ti te gusta para sacar un par de fotos? ¿Un par de fotos? A mí me encanta. Te encanta. Yo si quieres os hago un retrato aquí mismo, a los dos. Ah, ¿también? Bueno, no sé, pero me vendré a sacaros guapos. Yo haré todo lo que pueda, ¿eh? Exactamente. Me gustan mucho las fotografías. Ah, ¿también te gusta la fotografía? Vale, hombre. Bueno, a mí también, ¿eh? ¿A ti también? Sí, porque hay una cosa que no te he dicho, es que cuando yo estaba antes del colegio de Aisset Cota, estaba haciendo yo los negativos de las cámaras de fotos, como una película con la imagen, yo hago para coger aquí o algo. O sea, que tú revelabas los negativos, ¿eh? Sí. Con las cámaras antiguas, o sea, con las cámaras analógicas. Eso es. Y aparte de antiguas y nuevas también. Muy bien. Joder. O sea, que tengo la competencia por todas partes. En el mundo, en el mundo del fútbol, en el mundo de la foto. Ya, ya. A ver, ¿qué? ¿Dónde hacemos la foto? Lo quieras. Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. A ver, ¿qué vamos a poner? ¿En la boltería o aquí? No, no, no. Aquí lo vamos a poner. Ahí lo quiera. Ahí lo quiera, ahí lo quiera. Ahí lo quiera. Ahí lo quiera, ahí lo quiera. Ahí la pared. Eso es. ¿Qué vas a hacer con el balón? ¿Y el balón? ¿Qué? Nada. Como si fuera futbolista. Como si fuera futbolista. Como si fuera futbolista, exactamente. Ven y ven un poco más cerca, ¿no? Ya. Eso es. A ver. Estáis bien, ¿eh? A ver, sonreid un poco. Que parezca que estáis contentos, ¿eh? Muy bien. Buena persona. Y muy cariñoso. Es igual que sea competencia, sino no. No, no, no. Y a mí me encanta. Él. Me encanta como... A mí me encanta como entrenador. Me encanta. Me encanta. Me encanta.